Corbellino de Oaxaca 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 Y destámpense la otra, primo Y para todos mis paisanos, de Rincón Peral, échale a la familia Aguilar Las lágrimas son las palabras de un triste corazón Torbettino De Oaxaca Música Es difícil contener las lágrimas con un corazón roto Y no llora el champanita Música Y para toda la familia Salazar ¡Ánimo paisano! Música Y otra vez Torbellino de Oaxaca Y no llora el champanita Música 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 Triste Música 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 Y para todos los paisanos Del llano San Juan Mixtepe Oaxaca Música 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 Y otra vez Torbellino Música 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 Checo, cruz, desdame la providencia, espera, y desdándese la otra copa, a un silencio con los padres. Y hasta tuyo claguado, guerrero, es para el amigo, ángel, rey, y sus teclados. Y esa le gana. Ahí está mi compadre, Pidencio, cruz, Chris Leche, y ahora, así vení tu compadre. ¡Ay, chiquilla! ¡Ay, chiquilla! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Y el saludo es para Sergio Espinosa, Carlos Espinosa Música 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 Ok mi gente nos vamos con la última la última y nos pasamos a retirar muchísimas gracias nos vamos con ese tema que suena Más o menos de esa manera Dice Y nos vamos todos Entre la pista paisana Gózale, gózale, gózale Así venido compadre Más o menos de esa manera Teo Peñazo, nos vamos A la familia López A la familia Rodríguez A la familia Salvador A la familia Díaz Durán Más o menos de esa manera Más o menos de esa manera Más o menos de esa manera Más o menos de esa manera